¿Qué es el primer comentario que vamos a hacer? Que tenga la póliza en vigencia para poder viajar, carnet de conducir, que no esté vencido, la tarjeta verde y bueno, sobre todo la técnica que se la van a estar pidiendo en cualquier lugar donde vaya. Claro, evitarse un disgusto. Tener todo eso en condiciones es evitarse un problema, estar renegando en la ruta. Y bueno, un poco la técnica cumple esa función, decirle, el auto que sale de la técnica va a salir en condiciones para poder estar en la ruta, que es medianamente tener en cuenta todos estos detalles para ir tranquilo en la ruta y bueno, y tener un buen fin de semana, pasarlo bien. ¿Cómo van a ser los turnos de atención aquí en el Centro de Revisión Técnica, las parejas con el feriado lar? Bueno, nosotros vamos a trabajar lo que es hoy martes y miércoles de 8 a 12 y de 14 a 18 a 30. Y el juez vamos a trabajar con turnos, vamos a trabajar hasta poder atender la mayoría al mediodía, un poquito más también, para no trabajar el sábado. Y después le recordamos que la semana del 9 al 10, no, del 3 al 9 vamos a estar cerrados, pues nos vamos a tomar unos 10 vacaciones y bueno, que la gente tenga en cuenta de venir antes o venir después a semana para hacer la técnica. Bien, o viene en estos días previos al fin de semana largo o después del 9 de abril están nuevamente atendiendo. Sí, sí, es así. Si vienen antes lo vamos a atender encantado y si no, bueno, después del 9 ya nos reincorporamos y la atención va a ser normal en el mismo horario de 8 a 12 y de 14 a 18 a 30. Gracias, Cristian. No, gracias a vos, muy amable por la atención y bueno, la idea es comunicarla a la gente y que salga preparada a disfrutar de un fin de semana largo. Gracias, Cristian.